Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hablar de la expansión libre de un gas ideal, pero antes, antes de eso, voy a hablaros de otra cosa. Y es la siguiente. Voy a hablaros del incremento de entropía en un cierto proceso de intercambio de calor. Es decir, yo voy a ver cómo es el intercambio de entropía en el siguiente sistema. Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, un cuerpo aquí, que está a una temperatura de 1 y otro cuerpo aquí, que está a una temperatura de 2 y están en contacto térmico. Es decir, interpueden intercambiar calor. Este caso ya lo habíamos visto, pero vamos a resaltar una cosa y es decir, esto está aislado. Es decir, es un sistema que para nosotros esto es el universo, por así decirlo. Entonces, como esto está aislado, vamos a tirar de la formulita que teníamos aquí, a ver, esta de aquí, perdón, esto de aquí, porque no cambia el volumen, no cambia nada, simplemente tenemos esto de aquí. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a tener es que nuestra variación de entropía en alguno de los sistemas, ya ahora aclararé, va a ser el calor específico a volumen constante, logaritmo de periano, la temperatura final, perdón, perdón que me acabo de colar, temperatura final partido de temperatura inicial. Y ahora vamos a poner que sean dos cuerpos con el mismo calor específico y cosas así. De manera que la temperatura final va a ser igual a la temperatura del cuerpo 1 más la temperatura del cuerpo 2 partido por 2, ¿vale? Vamos a usar esta relación de aquí. ¿Cuál va a ser la variación de entropía de cada uno de ellos? Fijaos, para el cuerpo 1 vamos a decir que el cuerpo 1 está más caliente que el cuerpo 2, perdón. Entonces la transmisión de calor se va a hacer en esta dirección. Esto tenía que haber explicado el otro día, pero se me ha colado. Así que bueno, simplemente pues así repasamos un poquito también lo que hemos visto. Vale, entonces voy a calcular la variación de entropía en el cuerpo 1. Entonces esto va a ser CV, logaritmo de periano, ¿de cuál va a ser mi temperatura final? Esta. Por lo tanto, T2 más T1 partido por 2 entre la temperatura inicial, que para el cuerpo 1 es T1. Voy a manipular esto un poquito. Esto me queda T2 partido de T1, perdón, T2 partido de T2 de T1 más T1. Más 1 medio. Vale. Voy a dejar esto aquí de momento. ¿Cuál es la variación de entropía del sistema 2? Pues vamos a hacer la misma jugada y tenemos T2 más T1, perdón, T1 partido de T1 partido de T2. ¿Cuál es la temperatura inicial para el cuerpo 2? T2. Así que tenemos esto de aquí. ¿De aquí qué obtenemos? De aquí podemos ver lo siguiente y es que T1 partido de T2 es mayor que 1 y que T2 partido de T1 es menor que 1. Si dividimos por 2 a ambos lados, ahora vamos a ver por qué, extraña razón, aunque algunos lo estáis oliendo. ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo estas relaciones de aquí. Vale. Vamos a fijarnos primero en esta de aquí. Esto es menor que 1 medio. ¿Vale? Luego a esto, esto no me va a llegar a 1. ¿De acuerdo? Y esto es mayor que 1 medio. Luego esto de aquí dentro va a ser mayor que 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo voy a ver? Lo primero, que la entropía del sistema 1 decrece. ¿Por qué? Porque recordad que el logaritmo tenía esta pintaca de acá. Aquí estaba el logaritmo de 1, que siempre es 0. Y por lo tanto, para un valor menor que 1, el logaritmo nos va a quedar negativo. Por lo tanto, esta variación de entropía va a ser negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que va a decrecer. Vamos a ser un poco cualitativos. El sistema se va a ordenar. ¿Por qué? Porque pierde temperatura. ¿De acuerdo? Las partículas que forman este sistema, digamos que van a tener menos accesibilidad a los estados. Van a estar un poco más recogiditas. Sin embargo, ¿qué pasa con la temperatura de 2? Que va a ser, perdón, con la entropía de 2 es mayor que 0 porque nos vamos a situar, pues vamos a poner que aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que este se va a desordenar más. Van a tener más accesibilidad a más estados. Bien, ahora vamos a hablar de la expansión libre del gas ideal después de este pequeño recordatorio y que veáis un poco cómo van las cosas. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un gas encerrado en un volumen 1 y vamos a tener después una parte que está vacía. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar que el gas se expanda por esta válvula de aquí y acabe llenando todo el volumen. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que nuestro volumen inicial para el gas va a ser igual al volumen 1. Nuestro volumen final, el churro este, me ha salido aquí, va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2. Es decir, no todo el gas va a pasar al volumen 2 directamente, ¿no? Simplemente va a poder moverse entre los dos volúmenes. Entonces, aquí vamos a querer hallar la variación de entropía y ahora viene una cosa interesante y es, yo tenía que esto era calor específico. Esto, por supuesto, se me ha olvidado decirlo, pero evidentemente está aislado, ¿vale? Es decir, no puede intercambiar calor con el exterior. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener que la nuestra temperatura inicial y nuestra temperatura final van a ser iguales. ¿Por qué? Claro, uno pensaría, pero debería enfriarse el gas. Pues no, porque las velocidades no van a cambiar, en realidad. Estamos suponiendo choques completamente elásticos y una partícula que pasa por aquí, pasa aquí con la misma velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, si choca contra una pared aquí, vuelve para atrás y sigue con la misma velocidad, digámoslo así, o como mucho intercambiando velocidad entre las moléculas, pero las temperaturas van a permanecer constantes. Por lo tanto, esto va a ser 1 y nos podemos cepillar esta parte de aquí. Ahora, vamos a manipular esto de aquí y vamos a tener lo siguiente, que es decir, volumen final, que era V1 más V2 partido por V1. Fijaos en una cosa, V2 partido por V1 siempre va a ser mayor que 0, ¿vale? Aunque este espacio sea muy chiquitín, eso no nos importa, es decir, es mayor que 0 y por lo tanto 1 más algo mayor que 0 me va a dar mayor que 1. ¿Qué significa esto? Que el logaritmo va a ser mayor que 1 y por lo tanto la entropía positiva y por lo tanto la entropía va a ser mayor que 0. Es decir, va a crecer en el proceso entre el punto inicial y el punto final. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que en un proceso irreversible como este, es irreversible, es decir, nosotros hemos dejado salir el gas y quisiéramos volver a meter el gas, nosotros lo que tendríamos que hacer es meter un trabajo, ¿vale? Para hacer el vacío otra vez aquí y poder meter otra vez el gas aquí dentro. Entonces, en un proceso irreversible la entropía siempre va a aumentar. Bueno, pues ya hemos llegado hasta aquí. Yo creo que nos vamos a quedar con esto porque lo próximo que ya que vamos a ver voy a pasar creo que al tema de ondas. Pero antes, antes de eso, y no en este vídeo, sino en el siguiente quiero hablaros de lo que son los microestados, los macroestados y una parte que es la que suele llevar a más confusión cuando se habla de la entropía porque aquí os voy a explicar por qué la entropía nunca aumenta en realidad. Esto es una cosa divertidísima que se llama la configuración de granulado grueso. Esto es la clave para entender por qué se dice que siempre que eso de que la entropía siempre aumenta. Bueno, pues es precisamente esto lo que va a hacer que eso sea cierto en cierto sentido. Pero esto va a ser lo que nos va a dar la respuesta de verdad de decir esto no es cierto nunca. Ya veréis cómo es una cosa muy divertida y es bastante más fácil de entender de lo que cabría esperar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.